este es el canal del mostrador g sean ustedes bienvenidos y bienvenidas tenemos aquí una barreta de la marca trooper trooper barreta de punta de jimbear de un metro 25 dice 22 milímetros 7 pulgadas mayor capacidad barra hexagonal para mayor control es una herramienta hecha en méxico la marca trooper es una marca que ha venido entrando al mercado muy fuerte 60 milímetros acá bien afilada vamos a ver el otro extremo del mismo modo bien afilada como un lápiz con un 95 fácil cualquiera lo levanta y tiene un grosor pues yo diría que es suficiente no necesitamos más una punta un para un corte especial yo creo que bien te viene sirviendo para una piedra no muy dura y la va la otra punta pues es así la podemos utilizar bien para piedra ya que la punta pues está bien pronunciada en la mera punta tiene un como recorte del filo si no es por lo mismo de que se ha estado parando entonces para la piedra yo digo que está muy bien el tamaño es yo creo que es muy básico para un uso personal ligero en casa si se requiere un trabajo especial para no sé piedra grande en campos o unas pues ya se requiere una más grande con mucho más peso pero está pues cualquiera la levanta sin problemas y yo ya la probé de hecho esta la compré porque la probé me prestaron una y vi que corta muy bien la tierra la tierra dura la tierra dura se corta muy bien con esta entonces yo por eso la conseguí la compré y a algo muy importante el precio vamos a ver el precio el precio de esta barreta esta barreta costó 250 pesos entonces a mí se me hace muy buen precio que tiene el trooper de hecho voy a conseguir una carretilla de esta marca yo creo y por cierto vienen hasta del mismo color me parece que es el color que distingue a la marca trooper entonces ya posteriormente tendremos el juego de carretilla y barreta por ahora lo que se necesita es trabajar con esta barreta pues como dije yo ya la probé no es una compra hecha al azar ya la probé no pesa mucho y la puede levantar cualquier persona una mujer una persona grande ya sea hombre o mujer adultos mayores la pueden utilizar muy bien se puede trabajar muy bien con esta con esta barreta esta es tierra muy dura y sin embargo corta la tierra muy bien se hunde muy bien y el tamaño con unos golpes unos pocos golpes que dimos se hundió bastante y se acabó bastante tierra entonces yo creo que esta barreta corta muy bien por ahora tiene un excelente corte digo que es una buena barreta se puede trabajar muy bien con ella tiene un excelente corte por ahora obviamente con el tiempo se va a ir achatando se va a ir quitando el filo habrá que ir sacando el corte otra vez el filo no sé con qué se hace investigaré voy a investigar con qué se hace con que se le saca filo otra vez para que pueda seguir cortando esta barreta trooper por ahora la barreta trooper de un metro 25 el tamaño que tiene el calibre el grueso me parece excelente corta muy bien por hoy me quedo con esta barreta de la marca trooper de 95 de 95 en color naranja este es el canal de mostrador g hasta la próxima sigan se suscribiendo